reactivo más lejos, más atomizado, más lejos para evitar que haga rompimiento de membrana listo, déjalo uno mucho agua también atomizada desde lejos antes de condenarlo a la voz pero no le hizo la transición entre una y otra y ese es el de arriba de exacto es muy abierta la baliza escoja la de lado vertical vertical, así párela frente ahora sí ahí ya tiene que rematar exacto otra vez hagamos la interferencia hagamos la interferencia otro poquito listo sígala 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 ah por abajo ah por abajo le falta cromo más lejitos para que no le vaya a retirar lo del que le está aplicando sígala para, para, para mira todos estos pozos acá todos estos pozos que hay aquí todo eso es lo que hay que sacar porque si no lo mancha queda amarillo queda amarillo y le mancha la pieza listo ahí tenemos espejo tenemos efecto espejo ya los terminados ya es por la pintura bueno por la por el material muy bueno sí, hay que lavarlo muy bien esto es anonizado eso es el anonizado pintura anonizada cuál es la pintura anonizada no, eso es otra otra cosa otro sistema de cromo esto es otro sistema de cromo empezando a muestra desde el Polimérico Social de Colombia a los estudiantes del seminario de cromo en la ciudad de Bogotá exacto entre más lavado más perfección si ven que entre más va lavando más más bote efecto una pieza plástica estamos probando en este momento una pieza plástica qué les parece cromo bonito un cromo listo 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 listo